¡Suscríbete al canal! Y única que han ganado los ingleses en toda su historia En este 2007 se cumplen 14 años del fallecimiento del legendario Moore Pero desde las alturas contempla el día de hoy la apertura del nuevo estadio de Wembley Con la final del FA Cup entre Manchester United y Chelsea El espectacular Coloso ostenta un diseño ultramoderno basado en un enorme arco de acero Que con 133 metros de altura es 4 veces más alto que las Torres Gemelas del original Wembley Y sus 1750 toneladas equivalen al peso de 10 Jumbo Jets Justo lo necesario para soportar el útil techo retráctil Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas en el proyecto del nuevo Wembley Problemas técnicos y logísticos de la constructora australiana Han retrasado este tan esperado día por muchos meses Y el presupuesto original ha sido ampliamente excedido Llegando a la increíble suma de 350 millones de libras El equivalente a 700 millones de dólares o 7 mil millones de pesos Y por supuesto, alguien pagará la cuenta ¿Cuánto es este programa? 10 Pondos ¿Qué piensas de pagar 10 Pondos por un programa? Si no fuera el hecho de que fuera el primer año en el nuevo Wembley No hubiera pagado 10 Pondos por un programa Ha habido de todo por lo que la sociedad y fanaticada inglesa se caracterizan Los cánticos La pasión La mezcla de culturas La excentricidad El aguerrido fútbol Y sin faltar por supuesto El consumo excesivo de alcohol Y los problemas tristemente famosos Que este ha cargado a los hinchas ingleses ¿Qué representa Wembley para los hinchas ingleses? Wembley es simbólico, es el hogar de fútbol inglesa Es un estadio fantástico, un evento fantástico ¿Qué es más inglés? ¿Wembley Stadium o la Queen? Wembley Stadium Wembley Stadium Dentro, 90 mil espectadores disfrutan de una lucha titánica Por dos de los equipos con más tradición y más famosos en el fútbol inglés Acá afuera, todo un país se enorgullece por el renacimiento de un ícono Que por décadas ha materializado este fenómeno social y deportivo que es el fútbol Desde el nuevo y reluciente estadio de Wembley Los saluda Juan Solari El nuevo estadio de Wembley está oficialmente abierto El nuevo estadio de Wembley está oficialmente abierto